Pareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginembra Y mi ducha me recorría, mientras cruzaba los deditos atrás la puerta Tu carita de niño guapo se lo ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machista, se refleja cada día y me lagrimita Una vez más, no por favor, que estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más, no por favor, que estoy cansada y no puedo poner el corazón Una vez más, no mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como al fuego, voy a quemar tu puño de acero Y de morado, vení, vení a sacar valor para cobrarme la herida Malo, 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 no se dañe a quien se quiere, no Tonto, 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 eres, no te pienses mejor que la mujer Malo, 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 no se dañe a quien se quiere, no Tonto, 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 eres, no te pienses mejor que la mujer Malo, 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 malo Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y demorado de ti me iría a sacar dolor para cobrarme la herida Malo, 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 eres, no se daña quien se quiere